A continuación, Cable Noticias al mediodía. El programa es familiar con quienes escenas de sexo y violencia. El Ejército Nacional entregó en NEIVA 180 libretas militares totalmente gratis a jóvenes víctimas de la guerra en esa región del país. Yair Díaz de la agencia de noticias RPTV nos tiene los detalles. Acompañados de sus familiares asistieron los 180 jóvenes a la entrega de su libreta militar gratis. Para nosotros es importante llegar con este beneficio a la población que lastimosamente tuvo ese flagelo, tuvo esta gran desgracia de ser víctima del conflicto armado por desplazamiento. Tenemos un objetivo muy bonito para este año 2017. El año pasado alcanzamos a lograr 21.900 libretas entregadas a nivel nacional y para este año tenemos un objetivo de unas 25.000 libretas. El objetivo es lograr alcanzar esta meta de 25.000 libretas a víctimas de conflicto armado por desplazamiento. La Unidad de Reparación e Integración a las Víctimas también celebró esta campaña. Este es un trabajo coordinado desde el nivel nacional entre el Ejército y la Unidad para las Víctimas. Entonces se realizan varias jornadas en el año en los diferentes departamentos del país. Aquí en el Huila esta es la cuarta jornada que vamos a tener y tenemos otra ahorita el 16 de marzo en Pitalito. Con su libreta militar en mano, los jóvenes se fueron felices y agradecidos con el comando de reclutamiento. Pienso ponerme a trabajar en una empresa porque pues me exigían solo la libreta militar y gracias a Dios pues ahora la tengo. No tenemos que quedarnos estancados ahí, sino que tenemos que salir adelante. Entonces yo le digo a todos los jóvenes que esto, esto es un paso más en la vida para nosotros. Esto es un diploma, es el segundo diploma que tenemos nosotros, para tener una seguridad, para un trabajo. Esto es un diploma, es el segundo diploma que tenemos nosotros, para tener una seguridad, para tener una seguridad, para tener una seguridad, para tener una seguridad.